¿Cuánto costó el segundo piso? Tú, hablando de transparencia, esto sí, es un ridículo, caray. ¿Hablas de rendición de cuentas? Cuando tú te escudas y te escudaste en tu... En lugar de rendir cuentas, cuando fuiste de la edad de Tlalpan y el répsame te está esperando, tienes sangre en las manos y no rendes cuentas, tú, hablando de rendición de cuentas, ¿Cuál es la historia de la que quieres hablar? ¿De la historia que has dejado detrás de ti? ¿De falta de transparencia como Secretaria del Medio Ambiente? ¿De falta de rendición de cuentas? Claudia, no te burles, no te burles de la ciudadanía. Es una vergüenza.